... servicio eléctrico afectado por este siniestro. Llamas que, como ustedes pueden observar desde el móvil número 2, todavía ganan metros en altura. Y volvemos a tomar contacto con Mario Urzúa en nuestro móvil número 1, en otro sector, en el ingreso de la empresa que arden llamas a esta hora. Mario, ¿nos escuchás? Sí, Fernando. Y las llamas no ceden, más allá de las horas que han pasado y del trabajo de los bomberos, de los cinco cuerpos, de las cinco dotaciones que están trabajando aquí en el lugar. Ahora, en uno de los sectores ha ganado la techumbre de las oficinas de administración de esta maderera Chacabuco, aquí en la calle San Lorenzo. Y nuevamente hace falta más agua. Otra vez los camiones han debido partir en busca de más líquido, de más dotaciones, porque, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, los bomberos ya dejaron de trabajar, precisamente por esa circunstancia. Tenemos aquí con nosotros a Daniel Urquiza, al jefe de gabinete de la Municipalidad de la Acera. Fernando, para consultarle ese trabajo que se ha venido haciendo desde la Municipalidad, aportando camiones cisterna para seguir abasteciendo a los bomberos, ¿no? Sí, permanentemente. Obviamente que se dispone de un dispositivo especial en este tipo de situaciones, donde han intervenido diferentes organismos, al municipio con todos sus camiones para la provisión de agua, la Fuerza Aérea con su camión hidrante, la Dirección Provincial de Vialidad, más los bomberos voluntarios y bomberos de la Policía de Mendoza, de todo el Gran Mendoza, están trabajando. Nos imaginamos también el trabajo desde el municipio, con los vecinos aquí en la zona, no solo por la seguridad, a partir de lo que pueda pasar esta noche, sino en la recorrida que tiene que ver con la afectación, tanto de las viviendas como de las personas, ¿no? En principio tenemos que, bueno, dentro de todo esto, la buena noticia es que no tenemos reporte de personas heridas, en primera instancia, estamos llegando a algunos lugares, digo, la verdad es que se han hecho todas las evacuaciones correspondientes y estamos imposibilitados de llegar concretamente a algunas casas, pero a primera instancia, según las primeras informaciones que nos ha dado el jefe de bomberos, no hay afectación importante. Asimismo, nuestro equipo del área social está trabajando ya con las familias para garantizar la estadía de ellos hoy en la noche, si es necesario, que sean otro lugar que no sean sus viviendas, ¿no? Estábamos hablando de cerca de medio centenar de evacuados y cuatro viviendas afectadas. ¿Esa gente dónde va a pasar la noche? Bueno, tenemos diferentes alternativas. Primero se trabaja con las redes familiares, que es la primera instancia, y si no, trabajamos con el gobierno de la provincia, con el área de desarrollo social y con algunas organizaciones que tienen ya disponible albergue para este tipo de situaciones. Más allá del trabajo que puede hacer la policía de Mendoza, ustedes con su cuerpo de preventores, nos imaginamos, están ya patrullando la zona, controlando las viviendas que han debido dejarse. Sí, tenemos una situación que ha tenido que ver con la energía eléctrica, que hasta tanto se restablezca, hemos reforzado junto con la policía de Mendoza todo el perímetro para la seguridad, todos los móviles de prevención de la policía municipal, o hasta todo el cuerpo está afectado, digamos, de esta situación, para garantizar la seguridad de los vecinos que conlindan con el aserradero. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias a usted.